¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio, mi nombre es Sergio Trujillo y este es un espacio destinado a la enseñanza de la fisiología. El tema del día de hoy es muy importante, es líquidos y compartimentos corporales, su importancia recae que más de la mitad del cuerpo humano se encuentra constituido por líquidos. De tal manera que tanto la célula en sí, el organismo, el maravilloso cuerpo humano se compone de líquido y está reportado que en un adulto del 100% de su peso, el 60% corresponde al líquido. Es decir que si este humano que tenemos aquí pesa 100, el 60% pues corresponde a 60, de tal manera que este humano tiene 60 kilogramos de líquido, 60 litros de líquido. Esta cantidad se encuentra distribuido en compartimentos, principalmente dos, el intracelular y el extracelular. Explicaré que el extracelular tiene en sí dos divisiones y cada uno de estos compartimentos tiene sus características diferentes. Y al final del video veremos como el cuerpo humano mantiene un equilibrio entre la ingesta y la pérdida de líquidos. Bien iniciaremos con los compartimentos, para esto elabore el siguiente esquema, lo identificamos tres elementos, primero de ellos identificamos un conjunto de células, observamos un vaso sanguíneo y el espacio entre el vaso sanguíneo y las células lo que corresponde al líquido intersticial. Tal manera que mencionaba que existen dos compartimentos generales, el líquido intracelular que lo observamos aquí con nuestras células y el líquido extracelular. El líquido extracelular, es decir, lo que está por fuera de la célula se puede dividir en el líquido intravascular que corre por nuestra vasculatura y el líquido intersticial que compete al líquido entre nuestra vasculatura y la célula. Tal manera que la suma del líquido intravascular y el líquido intersticial corresponde al total del líquido extracelular. Bien, hay que darle porcentajes para saber la cantidad que corresponde a cada uno de estos compartimentos. Comentamos que el líquido corporal total en el adulto corresponde a 60%. Este 60% se divide en 40% y 20%. 40% le corresponde al intracelular, mientras que el 20% le corresponde al extracelular. Mencionamos que el extracelular se divide en intravascular y el líquido intersticial. El líquido intravascular que vemos aquí dentro de nuestro vaso sanguíneo, depende de la olografía, corresponde entre el 5 al 7%. Después tenemos el líquido intersticial, que depende de la biografía la pueden encontrar dentro de un 13 al 15%. Recordemos que la suma de estos porcentajes nos da el total del 20% que corresponde al líquido extracelular. De tal manera que el total del 60% va a ser por la sumatoria del intravascular, del intersticial y del líquido dentro de las células. Esto es lo que nos da el total de nuestros líquidos. Vamos a hablar de las diferencias de cada uno de estos compartimentos, las principales características. Primero el líquido intracelular. Sabemos que este está separado del líquido del extracelular por la membrana celular, por esta membrana, una bicapa lipídica que divide el compartimento intracelular del extracelular. Y aquí una de las principales características a diferencia del extracelular es que el intracelular tiene una disminución del electrolito sodio, pero se encuentra aumentado de potasio. Y esto es muy importante porque el sodio y el potasio intervienen en múltiples funciones. Desencadenan algunas señales dentro de las células que nos permiten la actividad diaria del cuerpo humano. Si nos vamos al líquido extracelular, el líquido extracelular, a diferencia del intracelular, presenta un aumento de sodio, pero una disminución de potasio. El líquido intracelular, que corresponde alrededor del 5 al 7%, se puede dividir en plasma y en eritrocitos. De manera general, de este 7%, el 60% corresponde a plasma y el 40% corresponde a los eritrocitos, es decir, al famoso hematocrito. Después tenemos el líquido intersticial, que corresponde entre el 13 al 15%. Este líquido corresponde al espacio entre el vaso sanguíneo y la célula. Es donde se encuentran aminoácidos, ácidos grasos, hormonas, productos de desecho celular, entre otros elementos. Bien, vamos a realizar un ejercicio. Volvemos con nuestro paciente masculino, cuyo peso ideal es de 80 kilogramos y nos interesa saber cuánto tiene en cada compartimento. Para esto realizamos reglas de 3. 60% para determinar el líquido corporal total, que resulta de 48 litros. El 40% para determinar el intracelular, que corresponde al 32 litros. El 20% que corresponde al extracelular, que corresponde a 16 litros, que la sumatoria de estos dos tiene que dar el total del líquido corporal total. Después tenemos que el extracelular se corresponde en este paciente de 5.6 litros intravascular, es decir, dentro de sus vasos sanguíneos, en este paciente de 80 kilogramos, tiene 5.6 litros. Y un líquido intersticial correspondiente a 10.4. Observamos que la sumatoria de estos nos da el total del líquido extracelular. Y bien, continuando con las diferencias entre estos compartimentos, vemos y recalcamos que el sodio se encuentra disminuido en el intracelular, pero aumentado en el extracelular, mientras que el potasio se encuentra disminuido, pero aumentado en el intracelular. Esto es muy importante, como les mencionaba, y un ejemplo tradicional es el potencial de acción para la excitabilidad de la neurona, el cual más adelante, en un próximo video, se describirá tal efecto. Y bien, esto es real, lo comprobamos con nuestros valores reportados, observamos que el sodio se encuentra aumentado en el extracelular, observamos el plasma, que es el intravascular con 142 y el intersticial con 139. Mientras que el sodio, que está disminuido en el intracelular, corresponde a 14. Es decir, si hay una gran diferencia, y esto es muy importante para futuras relaciones, para comprender la homeostasis del cuerpo humano. Y bien, observamos el potasio, que se encuentra disminuido en el extracelular, observamos 4.2 y 4, y en el intracelular, que se encuentra aumentado, vemos un valor de 140. Y en sí, estas son las principales diferencias dentro del intracelular y el extracelular. Otros dos electrolitos para observar las diferencias, y bien el bicarbonato, muy importante para el equilibrio ácido-base, elevado en plasma e intersticial, comparado contra el intracelular. Y bien, debe de existir en el cuerpo humano, en condiciones normales, un estricto equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Y aquí lo observamos con nuestros totales. Es decir, lo que ingresa al día, en el cuerpo humano, debe corresponder a las pérdidas. La mayor cantidad, bueno, lo hacemos de manera ingerida en nuestras comidas al día, mientras tomamos agua, y corresponde a 2.100 mililitros día. De tal manera que del metabolismo, se suman 200 mililitros al día, que nos da el total de ingresos. ¿Cómo es que el cuerpo humano pierde estos ingresos? Lo hace de manera insensible, es decir, que no lo regula, no es de manera voluntaria. Hay dos maneras, mediante la piel y los pulmones, que esto da un total de 350 en la piel y 350 en los pulmones. A esto se le suma la pérdida mediante el sudor, las heces y la orina, lo cual nos da un total de 2.300. De tal manera que es muy importante, que en situaciones normales, el sistema digestivo, el sistema renal y el aparato cardiovascular, trabajen en óptimas condiciones, regulados por el sistema nervioso, para que exista dicho equilibrio. Terminamos con nuestro mapa conceptual, compartimentos corporales, sus respectivas divisiones, características principales y la ingesta y pérdida de líquidos durante el día en nuestro organismo. Finalizamos con un ejercicio en casa para calcular el líquido intravascular de tu peso ideal, es decir, cuántos litros tienes en tu torrente sanguíneo. Es todo por el video de este tema, espero que les haya servido. Gracias.